En pasados días, diferentes instituciones como el Consejo Municipal y la Mesa de Infancia y Adolescencia iniciaron una campaña para la entrega de computadores a las familias que más lo necesitan. Es de esta manera que una familia con cuatro miembros en edad escolar recibe este beneficio que busca garantizar su participación en las clases virtuales. Les trajimos un computador de mesa muy hermoso, nuevo, donado por Luis Javier Gómez, un amigo muy querido de mi infancia que se encuentra en Estados Unidos, nos mandó el dinero para poder comprar el computador y felicidad total entregando hoy un computador. Invito a todos los soneños a que nos unamos a esta linda campaña porque con la donación de equipos de cómputo nuestros niños en esta pandemia pueden estudiar y pueden hacer sus tareas y aprender mucho más. Estamos muy, muy contentos y esperamos que todos se unan a esta campaña. Para los beneficiarios esta ayuda es importante en este momento donde la mayoría de los trabajos escolares dependen de la virtualidad. Y el pequeño pues estudian en un solo celular, pero pues no había, a veces no es posible porque siempre son cuatro. Entonces sí estaba sufriendo mucho por eso y estoy muy agradecida con todos ustedes por haberme traído el computador para los niños ya que llevamos muchos meses sufriendo pues por las tareas porque no tenemos, vamos a poner el internet, yo ya estoy laburando. Estuve mucho tiempo sin laburar porque pues por la pandemia y todo esto, pero tengo un trabajo muy, en este momento, muy bueno. Trabajo por días, mi esposo también labora en el campo y muy agradecidos de todas maneras porque gestioné y fue muy pronto el regalo que nos hicieron, llegó muy rápido a la casa la verdad, porque gestioné la semana pasada y doña Liz pues me tuvo en cuenta, pues ella a mí no me conoce mucho, pero conoce a mis hijos y ella sabe pues que de verdad necesitaban este apoyo. De todas maneras, muchas gracias. Y la verdad muy contenta con este detallito que nos donó la doña Liz. La verdad es que sí nos hacía como faltica y invito también a las personas pues de la comunidad como para donar aparatos de sistema para otras familias que también lo necesitan y para también otras personas que también necesitan este sistema para seguir con sus estudios y mi Dios le pague por todo. La invitación final es para quienes tengan la posibilidad de unirse a esta campaña y donen computadoras, celulares o elementos tecnológicos nuevos o usados que ayuden a cursar el año escolar de diferentes familias que habitan en el municipio.